En mi Cuba ideal, el país sin igual, no se baila ya más la rumba Ni tampoco un buen son, siempre muy sabroso, a eso sí ya tu ves le suma Nuevo ritmo salió, ya era hora por Dios, este cambio me alegra tanto Si tú quieres gozar y aprenderlo a bailar, bien escucha lo que te canto Tienes que bailarlo suave, tienes que bailarlo bien, echa un pie y no te trabe Ya verás que fácil es, vamos a empezarlo a bailar Mambo, yo quiero rumba, mambo, yo quiero gozar, mambo, yo quiero bailar Vamos a empezarlo a bailar, mambo, yo quiero rumbear, mambo, yo quiero bailar Mambo, yo quiero gozar Mambo, yo quiero rumbear, mambo, yo quiero bailar Mambo, tienes que bailar el mambo, tienes que bailarlo suave, echa un pie y no te trabe Un golpe pa'lante, un golpe pa'lá, un golpe de lado Mambo, si lo marcas bien te sale y así se baila el mambo Yo quiero rumbear, mambo, yo quiero gozar, mambo, yo quiero acabar Mambo, yo quiero bailar el mambo waspar